Lo conocimos como Carlitos Chaplin, ese maestro del cine mudo que se resistió al advenimiento de la sonoridad. Él tenía sus razones. Nos tenía reservado esta insuperable obra escrita, dirigida y actuada por él, la magnífica Tiempos Modernos. Anticipadora, precursora, irónica, genial metáfora visual de un futuro imaginado en 1936. Chaplin se burla de los cambios propuestos por la modernidad, los ridiculiza por humor y total maestría. La canción Smile está basada en un tema instrumental que compuso el mismo Chaplin para su film en 1954. John Turner y Jeffrey Parsons le pusieron letra. Esta noche, en la versión de Michael Jackson, adaptada por la Rosario Pop Orchestra, otro cantante invitado. Señoras y señores, con ustedes, Lissandro Cárcamo. ¡Gracias! 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 Gracias.